Vamos a ver como en este acto de acción Ya todos sabemos que el puto punto es de defunción Yo soy un código romano, más bien que es difícil Un código en doble tempo, llega lo código de Da Vinci Y si, en lo particular te mato porque soy del toro No por Red Bull, hablo de películas Mira man, R.C. es mayor Mientras todos sabemos que soy el tempo En esto soy el mejor Ahora tu color lo cambio para que entiendas del bro Yo te lanzo ragas como el color o como el sol R.C. habla del tiempo y dices que se trabó Te lo está regalando para no darte tu ejecución Producciones, R.C. propone ser un compi De esos que se vuelven dioses en apoteosis Desde mis inicios yo vi como hoy sí Tomaba mi jobi improvisando en el lobby Hoy sí, vengo rápido Yo me dedico a improvisar tu vendiabón ¿Qué tal por tu catálogo? Vámonos, R.C. agarra la poesía La conduce con la música y shit melodía Hoy no abandono, R. no abandona Se lo dije estigma, yo me quedo bien como Rexona Soy una persona que de verdad tiene carrera En vez de tercero, en segundo me voy a primera Yo, en serio que yo voy a través del travesaño Atravieso todos los años, yo te hago daño Los tuyos dicen que son buenos, se cree otro santo Pero eres de Televisa, me cago de risa Engaño mi revolución, parece como Pancho No hagas Pancho, te mando a la villa y sin silla Se va el muchacho, acá te agarro Soy más ancho, soy otro muchacho Como Mu, no como el alcalde Como el otro guacho Con mi química, soy algo así como el que te llega Mi ultra químico, andando en la Panamera Espera hijo de perra, que por más que tires guerra R. C. te separa la cara, separa la tierra Soy el medio, R. C. viene con este rap Te voy a oriental, porque viene el medio oriental Ahora man, tú no puedes dispararme con tu álbum Va como el niño güey, pero el pendejo se siente salto A tu edad, estoy haciendo boom como otro Samsung Boom para tu crew, tú solo explotas como Actu Dices que eres doble tempo, yo soy el Tine en batalla El cabrón que mueve tu templo a huevo No tienes huevos pa' hacerlo así, sí Yo soy el único cabrón que esté en este mic Te aplasto cual Katarina, el R. C. te cata en rimas Te deja tatatónico como Kat de la Chaulín Vamos a ver como yo la tengo ganada Lograda en la grada, en serio que R. C. deja tocada Los tuyos manchan cual granada, los míos son granada Y cuando detonan la mina se escucha hasta engranada Nada pasa, en serio estoy desde este lado Chicos, cierren los hicos y monja y mico no vas ubicado Yo no soy cado, yo te dejo hincado y logrado Te voy a arrancar, los logros son como un negrado En serio que yo soy el que tiene una escopeta Y yo el patito curco, ven cruzando toda la glorieta No te metas, neta, que eres la marioneta Que te rifas, no eres Freddy, yo pregunto, marioneta R. C. te tira rimas que van adelante Los tuyos son varios con ovario, yo soy variante Delante, delante, del más gigante Siempre salgo avante, yo soy el elefante Y tú no eres la cerveza, eres el cerveza Pitos, así que empieza, saco la cabeza R. C. es el que siempre tiene destreza De esa que vas a ver como viene y sale en una pieza Yo me voy en los cuartos de final Pero este cuarto me salgo y quedo campeón nacional No más cuartos, vas a parecer la playera del joy Y que te mataré la tardo Un clon, en serio yo tengo técnicas Cuando te asaltan contra mí en el tongo Grita en la métrica, línea atrás, línea En serio que todas son épicas Después de esta mierda tú vas a preferir las réplicas Escúchala porque ya no hay comparación En el compás, compás, escucha del pistolón Yo soy como Tokio y en eso tienes razón Porque yo me voy con Tokio para ser el profesor Cabrón, a ver yo tengo gracia y la desgracia Y ansias, me quieres tirar eso al que viene desde Asia Hoy te asalto Asia con un cuerno de chivo Que tiene tanto cuerno que hasta me da la abundancia A ver qué pasa, no puedes ser otro hombre No puedes improvisar cuando yo voy de golpe En el asalto a tu banco le doy tantos golpes Que parezco un marido asaltándote en Van Gómez Diles que me rí, ah, rima, rí, ah Ellos saben que recé cuando te arruina Mira nada más como suárezco peruano Porque yo te juro que me sobra batería Dura rima, mira nada más como si yo quiero Soy el único que se pone en esa mina Ay, ya dejen de entrar, infantería Estoy tan harto De estos cabrones que no saben ni siquiera cómo viven Diles que recé, viene de Aquiles a Aquiles Meto el childe en todos mis chiles Hoy les dije que receba su laringe Señor peligro, dijo amigo que es alto calibre Y hoy te dije Mamón, que tú tienes tu rima muy fina Yo soy cabrón Tú tiemblas como gelatina Tienen que entendernos, se trata de artillería Se trata de disparar, se trata de puntería Suena real, así de fácil se ve mamada Hoy tienes la palabra y viene pesada Tiene artillería, me recuerda mano armada Pero la trae casquillada Si me desconecta el cable, traes razón en eso Yo encontré a los mutantes delante, soy un cerebro Este güero viene de extranjero Y es el niño pendejo que se le atora la mano en el metro Bueno, bueno, normal que te dice Hice improvisaciones, libretón de su calibre Mira esas manos pa' que te identifiquen A tu puta familia les mandaré tu meñique Por ahora, yo soy el que siempre colabora Ven a ver cómo te va a crecer como la fauniflora Mis ojos son la línea, yo lo siento broda línea En mis ojos y líneas al rap va con mi persona Tú eres un idiota, saco de la alcantarilla Alcántara, cámara, cántara, el camarón siempre brilla Este cabrón dice que me da con la rodilla Pero es el futbolista, es lo primero que se chinga A ver qué pasa mi Juan, lo siento hermano En mano palabras que se ponen en ese cráneo El mexicano vino como un espartano Me ponen contra el vino, lo bajo de un aldeano Ahora vamos a ver si mi flow viene con la palabra Que este homie ya se llegó Mi Juan, mi rap, en serio y mi flow Mi Juan, mi rap te hace quedar pipo Y el día de hoy tengo mucha exposición Y aparte te juro que siempre me ha sobrado voz Escucharon su freestyle, excelente sesión Y aerosónico dijo que hasta salió la quinta sesión O sea que yo te lo explico bien Y luego de eso vas a ver que también te dejo el nexus RC es el único como este Messi Igual tu nombre también va a quedar aquí en mis tenis Ahora a mí me toca reventar el micro No necesito rápido, lo hago distinto Distinto de rojo, si tomo el micro Te daré tanto dolor, es la pasión de Cristo Oye mi amigo, ven a ver como si yo quiero en esta mierda Tengo razón Son las palabras que me pueden salir improvisando del corazón Esta mierda se hace con pasión Me patrocina MerciVat, pero no tengo compasión Ahora bro, RC si quieres drástico Muchos fluyen lento, otros van y lo hacen rápido Otros no fluyen ni madres en el cuadrilátero Porque para fluirlo es la pasión de cada pálpito Ahora vato, el RC parece que soy eso El RC es el único, suena cabrón Les desfiguro el rostro cada que tiro un punch Eso le llamo yo, el rostro de la pasión Yo, 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 ellos saben que te desintegro Soy tan bueno en R.A.P. que juro me quiere hasta el suegro Y en este encargo te descargo Más sin embargo, en serio vas a ver cómo vas al cielo Ellos lo proponen, pon el dedo en el renglón Y no abandones si te sientes pony porque soy un pony Como Al Capone No voy a encontrar tus bendiciones ni tus dones Aunque busque de la cabeza cojones Hoy es cuando mis servicios son como un desquicio ¿Quieres meter como el flame? ¡Prr! Inicio El RC te visitaba y clavaba el oficio ¡Bienvenido! Esta es la caída del edificio Yo no soy famoso, no me importa el famous No me importa esa mierda ni salir en Facebook Tampoco los libros, yo no soy fan de eso Yo soy fan como el bicho de meterlas en la Juventus Pero ahora lo traslado Tras varios años, tras tabilleas Mando a lavar a los trastes a este vato Hoy mi profesión es la del micro y de partir y repartir A los MCs en aparato ¡Última! Yo soy el más ofensivo por ahora Y cuando muera me van a llorar cual Maradona ¡Ey! Mi palabra es discutida y ahora El RC viene creciendo al estilo de Fauna y Flora Me habla de la misa, no sé bismo Yo soy el que te detona como un big man Tengo demasiado estilo que no necesito hacerlo muy rápido en la tarima Yo me ando cogiendo al lobo Zofilia Pero no sean cabrones Al menos quedo en familia Mira nada más como si quiero te lo digo amigo Por supuesto que no te metas con el del micro Ni trozos van a quedar de ti cuando tú veas Que reseje chileno por como mete nitro Oye cabrón siempre serás un adicto No importa cuánto te bañes Nunca vas a estar limpio Ahora amigo yo soy el que va a matar Ando viendo que te la pasas genial en lo mundial Te sobra el trabajo Bueno le sobra el mau Pero se le pega tanto Que en vez del lobo es el jack Y ahora man No necesito cabrones que vengan a tono Han escuchado su rola Se la pasan mintiendo el puto como otro bobo Yo me sé tu nombre Se los digo a todos Es Pedro Siempre habla mentiras sobre el lobo Y hoy amenazará otro Hoy nos va a decir que también nos partirá el rostro Nunca te has peleado puto Ya no te hagas loco El león no es como lo pintan Y el lobo tampoco Última En serio me vi Estoy levantando a la gente Cuando le pego muy duro en el ring Ya no campeoné Felicidades King Pero al menos me llevo el último MVP Mano yo saben que si quiero soy letal Muchos aquí hemos ganado Aquí y en otra ciudad Yo también he ganado fuera un internacional El mérito es el mismo de la tuya si hablo más Pero igual Estamos haciendo lo que quiero cuando me paro en el duelo Lo que yo si los mantengo Tengo demasiado fuego Estaba tan nervioso para este duelo Que vean tu mano hasta se hizo sangrar el dedo Lo siento perro tú sabes que entienda Líneas que son buenas y tan pasadas de verga Habla de mi novia Él quiere hablar de ella Y ella me tiró los perros Y eran como en soy leyenda Hijo de perra No traes lo que yo papá Tu rima no es luchador por ser triple A Salió del zoológico para ti la triple A Y te volviste peli para niños Es Madagascar Ahora man En serio que el R se viene y te maltrata Se trata de ver como te abre de patas En serio parece la trata de blancas Quiere ganar como Ben al madafaka Hubieras traído la del Cruz Azul Se trajo la del Atlas No, 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 eso no se puede Ese R se improvisando lo deja aquí Tiene que entender que yo lo arranco del raíz La mejor del occidente, el mejor flow de este país Como de que no le debes a Salvador Y demasiado yo soy el rentero y no digas que no Este no me quiere pagar pero hay una solución Donde está lobo este pario, ese puto es mi cobrador Ahora man Con todo lo que quiero de al lado Ya he llegado y te arraso bien como un tornado Ya vieron sus brazos, siempre se está inyectando Eres un drogadicto, estás bien endrogado A ver qué pasa, el R se es el exponente Desde antes yo soy el cabrón que es más inteligente Él siempre se para y dice lo haré excelente Y por lo visto le queda de ver a la gente Eso se siente En serio que R se yo quiero Ver como si quiero en esto Soy como un bolero RC es el rap pero primero Esto es caro Pero yo lo pago si quiero como caro Quintero Tengo mi rap Es underground Nadie puede hacerlo como este crack Tú no podrás Nunca jamás Tampoco a ellos ven la saldrá En serio que tengo rap en este bombocrap Pa' partir de hoy Este tema tarararará R jelly En serio que Ño vengo a tararear Cada rola dentro del bombocrap Ve te paraca que yo te tiro demasiado rap En serio que yo tengo estabilidad Que me estabilidad Y aparte tengo cualidad y cantidad Y por supuesto que te doy la calidad Yte lo dije desde antes Yo no hago un round Hago una puta canción La buscan en Spotify Oeheouh Carnal Ellos saben que är salvador Tiene demasiado don Oye marricón Mrombor No te metas con esta voz, oh por Dios, la verdad es de la perfección Comparan su flow en contra de mi flow Chavo, no tienes talento y tampoco Don Ramón A ver, bro, soy un cabrón No me importa ni dónde me pare, yo soy el que tiene esta solución Año tras año evolucionando, tanto que me siento cual puto Digimon Año tras año todos los hicimos, pero tú no dicen que eres patamón Oh bro, en serio tengo una actitud que tiene odio Todos ellos vienen haciendo ese odio Oh Dios, yo estoy en el podio Y te parodio tanto como de Nickelodeon Pero bueno, vamos a ver lo que tienes ¿Cree que tenga mucho en los andenes? ¿Qué? ¿Quiénes quieren detenerme? ¿Quiénes se quieren meter con ese hijo de puta llamado LR? ¿Quién? Tú no puedes hacerlo en andenes, ven a que te lance fuego para que sane tus pieles Y al final los tuyos se quedan en el quirófano Pero te voy a sanar al estilo de este dem, dem, dem Practitud Tú no puedes decir que estás dentro de ese iglú Ay, ya en serio que le doy paseo porque es mi perro paseo en Hollywood Uy, ellos saben que en el doble tempo te juro que yo soy tu gurú Pero si quieres las clases, todos los miércoles te puedo ver en YouTube Tú no tienes lo que yo Ellos saben que si quiero te dejo en KO Por supuesto que RC viene muy bueno Ellos saben que les tomo mucho ver al maestro Todo lo que yo tomo en serio que en esta mierda te dejo molesto Les tomo mucho tiempo ver que yo soy el mejor flow en el mundo hablando del tempo, lo siento Pero RC viene y te mata en las instrumentales Este es de los más reales Nunca se olvida del ballet Ya viste con este pote En serio si va con carnales Son tan compas que están en los últimos lugares Bien juntos RC tú sabes que lo pone de una forma que cuando viene de ti, tira Ellos saben que yo soy el único cabrón que en esta mierda solo se aproxima Lo mené de uno a los vagos y se lo tatuó a gente chinga Y la gente burlándose de este Cristiano Dali De lo que hizo tatuando Belinda Ahora yo soy el que tira demasiado tipo de free Mira, te hago sufrir Sila, palabras oscila Claro, tú puedes hablar mucho de Godzilla Yo me convertí en uno después de lagartijas Última RC te tira para que tú puedas ver como si quiero el nivel La verdad es que yo tengo demasiado para dar Yo te dejo un que yo, ¿no lo ves? Team Kong Eso se puede ver Entonces estoy contigo si eres el changuito terco Ya no me importa ni este puto Yo soy como Harry Potter o este Harry Floater sacando tío truco No necesito silbidos de esos amigos Para saber que tu enemigo viene de a Naruto Pero tú, tranquilo que nadie sobrevive A mí no te apoyan mis fanáticas como en Justin Bieber Y virtualmente yo soy el cabrón que si decide Que ni Jeremia es Springfield Viene pareciendo Skinner Tú diles al chile tú sabes que RC te diga Yo bajo el trígal y mato a tu familia El RC cuando lo aporta Yo te lanzo rocas y no eres un drogadicto Estando en esa esquina Tira lo que quieras pero en serio que te vas Hoy le escupo el acción turbo a pesar de que es acción man Oye man, te voy a señalar con el índice De que él se va a comer como caníbales Mis finteres y luego ellos saben que tengo destreza Por esa razón es que no vengo con la pobreza Y si alguna vez voy así como el que se endereza Me he corregido la espina y vuelvo a tener mi destreza Vamos a ver si RC no anda en la Wikipedia Tú, te cubres tu boca, qué comedia Ya no está en la enciclopedia Así que alguien aquí tenía que sacarse la verga Ey man, ven a ver acá Como si yo quiero ser el único en el detalle Ellos saben que si quiero voy a hacer que calle Quieren ver como mierda corre su sangre La clavo a lo Michael Jordan Lo mato a lo Michael Myers Ya se lo sabe RC tú sabes que yo no es rap Rap and on the ground, ground Ellos ya saben que salgo a lo spout Este homie dice que me va a pegar Que viene de karateka con esa karateka Ay, ay, va el RC Tú sabes como si quieren vista en vista Ya que yo tengo demasiado talento Ven a ver como si quiero, soy el irisista No puedes hacerlo en contra de este nigga Va de cinta negra, negra Este negro te deja en cinta A ver, tira lo que quieres Pero no lo ves Tengo demasiada rima y mucho R.A.P Que no lo ven el día de hoy Ellos saben que viene Salvador A mí me sobra tanta maniobra Que en el esplomé se está pidiendo el reggaeton Tonto ¿En serio que en esto le corro? Me pongo una judía Perdón si me ando pedorro Oilo Ellos saben que lo hago Para que puedas entender Que si se pone en contra de mí Yo lo apago Este dice que ese es muy bueno Pero en serio que me suena ordinario En serio que cuando improviso Los pongo a saltar Se sienten en el antro No, homi El R es en serio Se vio Yo soy el nuevo campeón El día de hoy Que a mi abuela Y a mi abuelo No se defendió Si les dediqué un beso En el de presentación Bro Ellos saben que yo soy El profesor Por esa razón Es que hoy le dejo una lección Aplaudan Cada puta rima Del al microfón Si a Johnny no le dicen bravo Se nos hace de cartón Marijón Con ese tipo de freestyle En serio que vengo Como Aquiles Aquí les vengo tejiendo En este tempo En serio que atiendo Con estos misiles Ya tiene novia La presume Cual colguije Así que ya eres Dios Porque ya no eres virgen Yo te lo dije desde antes Ellos saben que si quiero agarro El nuevo campeón de México Es mexicano A huevo Siempre se rifan Todos los charros La liga de las barras Y de los barros Hermano no Ellos saben que yo tengo Demasiado level Para que los tuyos No se pongan ni en breve Ellos saben que si siempre atreven R se va subiendo como relieve Y eventualmente Ellos saben que liberé Demasiados poderes Para que los tuyos No quieren No pueden detener Este R Que viene como los trenes Y los tuyos Solo están esperando El andenes Quienes quieren detenerme Si él lo mato No va a ganarme a mí Pobre de este vato El día de hoy Lo agarro Lo despilfarro Lo apago Le enseño Que no fumo su cigarro Última Pero yo soy el mejor Joder de todas las historias A ti ya no te van a querer Ni a tu trayectoria Te odias del Tesla Te odia tu novia Pero le caes peor A los que tienen tripofobia Joder de todas las historias Pato en la city Vinci Te pito como Da Vinci Si Te mando hasta Cincinnati Joder te es difícil A mí no me gana nadie Ni siquiera un piscis Voy como este Pepsi Mandando lata Con mi grafitis Yo te pinto demasiado esa Y se me pone delante Andante duro con la jeta Bestia de occidente Yo soy como el titán bestia Vas a parecer riñón Por como te lleno de piedras A la verga El R es el que ha llegado A dos emes en los ato A dos emes es matado Le doy de este lado Le doy de este lado Y si vas a parecer bestia Pues te dejo fragmentado Lo siento vato Pero yo soy un cabrón La suposición Supo del cupo De mi posición Hey felicidades Pero no mames cabrón Desde que quedaste campeón No sueltas el cinturón Como un padrastro Soy el astro Yo si lo arranco El R es el que te va a matar De una manera fácil Le dicen el nuevo Mau Y lo creyó tan fácil Que hasta se buscó Una novia Que se llamara Nancy Diez Diez Ah si, así, verdad Es el R es el que Criticando demasiado Acá Yo soy mejor que tú Solo que tú tienes más hype Pero tranquilo Soy pino Y ya me volveré viral A ver entiende Que RC es como un conjunto De rapero noventero Todo va si se ve junto RC tiene destreza De esa que va al punto Que te corta la cabeza Milanesa pa'l difunto Todas se me embonan Como a tu persona Pero RC no abandona Se parece hasta a Rexona En el ambiente Lo escribes con H Como lobo Ey 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 Tu pregunta es que Cuando digo que huele a ovo Lo voy a poner Tan duro en esta cancha Que estás en la lancha Y comiéndote la ancha El significado es que Los tuyos son como escarcha Su pan es Elena Su carcacha No avance a mi pan Parece que si tiene mi nivel No es Spiderman Pero en serio La cátedra la daré Ellos ya saben Que mi rap y de tapa También te desmadra Y luego de eso Taladra pues más nivel Esto es una etapa Para ti en la estructura La mención es la caricatura Hora de aventura Pero hora de morirte Si yo estoy en el ritual Tu como Dory Gajuis Derrito Lo pronuncias mal Pero soy El de los votos Pregunta la gente Por eso todos están Con el próximo El de los lentes No soy AMLO Pero si hablo mi vocablo En doble tempo Todos saben que soy El presidente La línea de contestación Que yo te tiro a ti Para que puedas ver Que eres un kid No eres algo así Me habla de la esencia Como lo ven este MC Nunca perderá la esencia El que viene de Jan Baptiste A mi nadie me gana Cuando vengo en esta cancha Anchas palabras de Kaina Verdad como una avalancha No hables de canales Que en esta mierda no cuadra Te lo hago anal A tu canal Porque parece mancha Pero bueno Yo te humillo Millo interno Dijo hijo Y ellos saben Que en esta mierda Te elijo Yo hago gameplays En vez de tomar el micro Es que me siento Cerari Pero este carrillo A ver Entiende que no puedes Con el teniente Que viene matándote Suficiente El de los lentes Habla de las migas Y esa mierda que la encuentre Las migas no dan miedo Si voy de Hansel y Gretel Ahora entiende Que contesto Una tras otra Para que entiendas Que en esta mierda Lo mato Es como Jiraya El cabrón que viene El cabrón que viene Y deja en knockout Hablamos de rivalidad Yo juego a los rival Dubai Te dejo el riba Y te corto a los riba Y oye man Todo lo que tiro Suena bien En serio que RC Se pone a hacerlo Ok Ok Ellos saben que Yo vengo de la ley Y no hay rivalidad Con un cabrón Que no está ni a tu nivel O sea que En esto solo es la ciencia RC en serio Que parece la incompetencia No Yo parezco la congruencia La coherencia Solo un lobo Podría aquí darme competencia Cállala Yo vengo bien Como este avándala Te matará Te tararea Bien tras esa cámara Mi Floyd es bronceado Delante de la cámara Es que es bronceado Mamado y guapo Así como este Hassel A ver si entiendes Que en esto no tienes Hey Ellos saben que Me habla de Naruto Y eso está bien Le meto barras aquí Barras por toda la piel Lo lleno tanto de barras Que hasta le dicen pain Hey De eso se trataba Míralo RC en serio Que viene de un modo Muy pícaro En serio Viene muy nítido Cantando al Fígaro Y para cuando le coreamos Lo de Dímelo Nunca en tu puta vida Ni siquiera tu exnovia Menos ardida El RC te viene a tirar Tantas líneas Que en vez de esta mierda De marca Pareces ardida Me estoy pasando de verga Es lo que querían Entonces quien lo derrama No me importa Si me muero Panas Eso va a ser Lo del modo kurama Última Me falta una En serio vas a ver Que yo estoy en la cuna Hoy hijo de puta Quien les dijo Ni siquiera Green Prix Hoy salva al pingüino El mejor de México Metiéndose en tu tuétano Tú no me crees Pues chécalo Te mando al archipiélago Salva en el alba Dispara Salva Salva Edison La pandemia es mi culpa Y no dejo de los murciélagos No dejo de tragarlos Vengo contra Batman RC Dispara dardos Tú ya entendiste la trama Hoy disparo petardos No los guardo Está en tu cama Yo soy un San Bernardo Esperes que la mordida te daña El RC es el único Que siempre lo hace Dices que la pandemia Es por mi culpa Tal vez chance Tal vez la pandemia Nasó por los chinos Y eso Pero a quien le vas a echar La culpa de estar bien obeso A nadie más que a ti Así que hágase bien RC se pone a hacerlo Y sabes que tiene nivel Pero bueno Tienes razón Yo soy un japonés Y tú un boliviano Sin mar Tal vez lo conozcas En un mes Y no lo sé Estigma RC te tira las palabras En esto solo lo tira Lo siento amigo Pero mira saco de la nada Con ese pan sigues pareciendo La funda de almohada Y no me digas nada Tú te sientes otra puta El RC en serio Que en esto te cambia de ruta Corre con tus vagos Puta Diles que sientes peligro Y mato dos pájaros Tiros de un cumbio Hola feliz por las secuelas Que me deja tu vieja Ey yo El RC te pega Ey yo Directo a tus cuellos Ey yo Que mantengo el sello Ven a ver como me vales Verga 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 Ellos saben que el RC viene Y por supuesto te deja secuelas No hables de una maqueta Que la única que rifa fue la que entregaste Pero en la escuela Tú El único que parece que tiene el martillo Del brillo de Thor Ven a ver como en esta mierda Te juro que yo soy el mejor Viguan y Joyker Ah ah Tú eres sexy visión No te me sientas demasiado Pero si yo llego Llego Ellos saben que parece que te desintegro Y negro Parece que en esta mierda te pego Ey yo Ven a ver como rego el cerebro ¿Qué? Habla de los chinos Que hayan su cabello Pero este chino Te coges el sexo del chino negro A ver si Yo vengo dentro del vinil Yo lo pillo aquí En serio Que nadie puede improvisar En contra de lo que hace este MC No es bueno enfrentarse ante mí Al último que lo intentó Incluso el pan le dio COVID A Figo En serio Que yo tengo demasiado last level Ellos saben que se atreve Te ves mal como el cabrón Que solo se siente chévere Cuando invita a cheve Ella se parece que se juega De lunes a bien Es en serio Que yo me veo chévere Como te ves que te ves Güey Ellos saben que soy la figura celebre Que te eleva cuando juegan El win y el level Siguen Esas son dobles de vos Pero ñero tú Te paras muy exigente Se para y se siente mejor Que el cabrón de los lentes Fluyes igual que yo Pero a ti no quieren aprenderte Más обязательно Más 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 Em Más Técampico